Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esta edición de Planeta Fútbol en las eliminatorias. Para nosotros es un placer compartir con ustedes en este marco del Estadio Metropolitano, un marco espectacular, una noche perfecta. Hoy no importan las estadísticas, hoy realmente ni siquiera estamos pensando en el resultado, porque al frente teníamos al pentacampeón del mundo, disminuido sí, pero al final era Brasil y nos dio una elección comenzando. Hoy ganó un país que en la celebración tenía un grito reprimido de libertad para todos los secuestrados. Hoy no marcó los goles la estrella de Liverpool, hoy marcó los goles un hijo que estaba pidiendo a gritos libertad para su papá, un hijo que se levantó, un hijo que mostró resiliencia, un hijo que hoy hizo vibrar este país de la manera como mejor lo sabe hacer, jugando al fútbol y siendo generoso con nuestro país. Hoy Lucho Díaz fue un estado de ánimo y hoy agradecemos profundamente una noche épica para él y para toda la selección. Gracias Lucho, gracias equipo. Señores, me perdonan, pero hoy fue una noche espectacular y lo emocional no se puede dejar atrás. Buenas noches. Lo primero que tengo que decir, usted no tiene por qué ofrecer disculpas. Sí, no, por eso. Está en todo su derecho y usted ahora en este prólogo nos representó, no solamente al Tim Vélez, pero a todo el país. Además, hay espacio para hablar desde el corazón. El análisis, la táctica vendrá después, pero hoy es puro corazón. Hoy no hay táctica. No, 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 tampoco. ¿Para mí? No, 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 tampoco. Tampoco. Diga, diga, no, 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 no. Dígalo, pero dígalo, dígalo. No, 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 no. No, 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 no. Tampoco. Los de allá sí, los de acá no. No, mire. Aquí hay un frente emocional y un frente racional. El racional no le va a gustar a nadie. De una vez advierto, prepárese, tranquilo. Cuando empecemos con lo racional y con lo futbolístico, seguramente no vamos a estar de acuerdo. Con lo emocional, sí. Con lo emocional, con lo emotivo. Pero hoy fue muy emocional, Carlos. Hoy fue muy emocional. No, porque yo sí le dije una cosa. Yo perfectamente podría ausentarme del programa hoy. Si yo dije que Colombia iba a ganar el partido. Y expliqué las razones por las cuales se iba a ganar el partido. Y con el profesor y con Farid llegamos a un acuerdo ayer clarito. Ah, claro, se cogieron de ruana este programa al final. Al final. A usted le dijeron, ¿cierto? ¿Quién le dijo eso? Alguien le dijo. Cheyla me contó. Cheyla me contó. A ver, ni la mencionamos. Que supuestamente, ojalá mañana el noticiero sea a la misma hora para que... Ni la mencionamos, directora. Nada. Usted se tuvo que ir lamentablemente. Cuando el gato se va. Nosotros recibimos... Cuando la gata se ausenta. Hicimos tres comentarios. La rata, padre. Y nos despedimos sin molestar a nadie. Ayer estuvimos todos de acuerdo en que si el señor elige bien, alinea bien, le podemos ganar a este Brasil, que es muy flojo. Y ahí demostró que era flojo. Pero esa es la parte, ¿no? Deportiva. De la que hablaremos de todas maneras. Porque hay un montón de observaciones que hacer. Pero un montón. Lo que pasa es que la emotividad, la felicidad, no crean. Y yo se lo dije a usted personalmente. Y creo que en la transmisión de RC en el partido contra Ecuador fue cuando votó el penalti, Lucho. Sí, señor. Antes de cobrar dije, ojalá lo meta. Porque estoy podrido de que lo jodan. Porque a Lucho lo venían molestando. Es verdad. Y que la mochila, que no se echa la mochila, que por qué no es lo mismo que en Liverpool. Y tratamos de explicar, André. Es que una cosa es estar acompañado de Salah, Capo, y otra cosa es acompañado de Borré y los otros. Dije, además, una cosa es entrenar con ellos 50 y... ¿Cuántas semanas tiene el año? 52. 52 semanas al año, con 5 unidades de entrenamiento a la semana, jugar, no sé, como 70 partidos. Y otra cosa es reunirse aquí 3 días, un día con uno, para otro partido con otro. Y que querían que él le resolviera el problema. Eso dije en aquella ocasión. Y la verdad me tenía muy molesto. Y mi entorno periodístico sabe, porque lo dije, a Lucho lo va a defender a muerte. Porque me parece que es injusto que a él le depositen la responsabilidad de ganarle a Chile, de ganarle a Venezuela, de ganarle a Ecuador, todos esos partidos que se habían jugado hasta el día de hoy. Y esto de pronto les puede molestar, pero es real. Esto es crudo, pero es real. Hoy todo el mundo cierra filas en torno a Lucho, por la tragedia familiar que tuvo. Sí, sí, sí. Qué pena tenerse los que decir. Pero como defendí deportivamente al jugador, antes de que se presentara este suceso, puedo decirlo hoy, con autoridad moral, hoy todo el mundo se olvidó de eso y lo rodea. ¿Por qué? Porque ha sido una víctima lamentable, una de las tantas víctimas que tiene este país. Solo que él tiene altoparlante. ¿Cuál es ese altoparlante? Su trabajo, su profesión. Hay un montón de gente ahí en casa que a lo mejor está viendo que no tiene ese altoparlante y tiene gente secuestrada, gente maltratada, gente pejada y gente que no está en su casa. Tendría que estar al lado de sus padres, de sus hermanos, de su familia y de sus hijos. Pero como este país es así, entonces, o la sociedad en general es así. Y además el abrazo con su papá representa también cuántas familias no han podido tener un abrazo de esos. Correcto. Entonces, resulta que ahora sí todo el mundo rodea a Lucho por lo que le pasó. Bueno, eso me parece muy bien, yo también. Pero ¿por qué no separamos eso de lo deportivo? Porque lo trataron muy mal. Ahora no lo tratan mal por lo que le pasó. Y hoy encontró el desquite y eso a mí me tiene supremamente satisfecho. Porque a lo mejor si Colombia hubiera ganado 2-1, 3-1 y Lucho no aparece, yo no estaría tan contento como estoy hoy. Y además fue la figura... Y estoy contento por él y por todos los que lo señalaron antes de este partido. Y que hoy cierran fila simplemente porque le pasó lo que le pasó y que espero que no le pase a nadie. ¿Ok? Eso sí lo tenía que decir desde el punto de vista emocional. Y esto lo dijo en la transmisión. Fue la figura desde el primer tiempo. Desde el primer tiempo, sin hacer los goles, era la figura. Era la única amenaza. Es que, André, ese es el tema deportivo del que vamos a hablar ahora. Lo que pasa es que a la luz del resultado y frente a la victoria, a todo el mundo se le olvida todo. No, a nosotros no. Porque nosotros tenemos aquí la obligación de hacer análisis deportivos. Reconociendo como reconocemos, con su señoría, que lo emotivo es válido. Y nos abrazamos todos. Para mí no es sorpresa que Colombia ha ganado. Como se habían presentado las circunstancias, Colombia tenía... Oiga, no, no, no. Atención. Tenía que ganar este partido. Y yo, la verdad, durante mucho tiempo dudé que lo fuera a ganar. Porque, ¿cómo va a ser que ese rejuntado de Brasil, minuto 70, nos va ganando a nosotros? Minuto 70. Y había perdido los dos jugadores medianamente buenos que tenía. A Vinicius en el primer tiempo y a Rodrigo luego. ¿Cómo así? No le vamos a ganar a este equipo. Yo me cuestionaba eso con Juan José en la transmisión ahora de recién de televisión. Y llegaron cinco minutos de lucidez, dos goles y ya. Las cosas quedaron en su orden. O sea que, desde el punto de vista de victoria, a mí esto no me mueve. ¿Cierto? No. A mí me mueven otras cosas. Lo emotivo que lo comparto. La injusticia con Lucho antes del secuestro de su padre desde el punto de vista deportivo. Y el análisis que ahora tenemos que hacer de lo que realmente pasó en el juego. Directora, por favor. Carlos, muchas gracias. Acompañamos a Lucho, a su familia, a don Luis Manuel que además estaba. Fichu, ahí en esa tribuna, mejor dicho, celebrando, ¿cómo no? De una manera, ahorita vamos a ver los goles y la celebración de los goles porque hoy se vale todo. Y Fichu, quería saludarlo, pero preguntarle. ¿Es una pieza muy importante lo emocional, el espíritu con el que salió hoy la selección? Muy importante porque lo emocional, el no tener la fortaleza y el carácter nos dejó por fuera de Qatar. Esa es la gran diferencia que hoy esta selección, que tiene un profesional trabajando ese aspecto como Marcelo Rofé, saca ventaja. El amor por la camiseta nunca lo hemos puesto en duda o la entrega en un 99%, salvo en la clasificatoria anterior, el partido en Quito, el partido en San Juan, no sé si fue en San Juan, con Argentina no sé dónde jugamos que perdimos. ¿En San Juan? En San Juan. En San Juan. ¿El día del 3-0? No, 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 el de la clasificatoria anterior, en Mendoza o en Córdoba, no me acuerdo dónde fue que perdimos. Ah, el gol de Lautaro. Sí, pero de resto la actitud, el amor por la camiseta, la entrega a esta selección casi nunca se ha cuestionado. Ahora hay un profesional que trabaja ese aspecto, no solamente el carácter, el sobreponerse de situaciones adversas, pero también de ponerlos encima de la mesa cuando hay que ponerlos. Y estoy siendo un poquito vulgar en ese aspecto, pero estamos emocionales hoy en día por este gran triunfo. Estoy muy de acuerdo con todos, hay un aspecto deportivo, hay un aspecto emocional, en el aspecto emocional ganamos todo, ganó el país, ganó Lucho, su familia, la selección. Para mí ganamos 5-0 en el aspecto emocional, pero sí hay ciertas cosas que no solamente hay que corregir, pero hay ciertos errores que seguimos desafortunadamente siendo repetitivos. Vamos ganando 2-1, minuto 88, estamos atacando y hay un jugador de Brasil que gracias a Dios no tenía pierna, estaba cansado, nos agarra mano a mano. Entonces esas cosas, ya lo dijimos, desde el 2014, desde el 2018, 2022, en fin, es repetitivo que pase en este tipo de circunstancias cuando el diálogo puede corregir esos aspectos. De resto, creo que hoy estamos contentos, felices, estoy de acuerdo con Carlos, creo que la selección hoy ganó, nos pone contentos, pero los goles de Lucho nos pone felices. Hacía muchos años no gritaba un gol de la selección como los grité hoy, tengo que ser honesto. Y hay algo que quiero decir que se interprete bien, no es que la vida le debía esto a Lucho, no, porque Lucho no le ha hecho nada a nadie y menos a la vida para estar debiéndole nada y menos al fútbol. Creo que la justicia divina hoy le dio el regalo de algo que emocionalmente le habían quitado a Lucho, que era su paz y su tranquilidad de él y de su familia de hace unas semanas. Y hoy este regalo divino a través del fútbol le devuelve no solamente la alegría a él, a su familia, pero nos la devuelve al país. Esto es un bálsamo de alegría y de emoción en un momento donde el país realmente lo necesita. Y eso es lo que más satisfecho y más feliz me pone. Estamos de acuerdo, esa reivindicación que reciben luego de que le arrebataran injustamente la alegría. Yo creo que es el punto porque al haber visto tantas veces al papá de Lucho Díaz con una personalidad arrolladora, cantando, de verdad extrovertido. Y verlo hoy tan distinto, le quitaron la alegría y hoy el mismo Lucho, él era el único o su familia misma que podía regresárselo, profe. Y yo creo que pasó eso. ¿Cómo es ese tema? Porque yo sé que ustedes, los entrenadores y sobre todo ustedes también se preocupan por el espíritu, por lo importante que se necesita y porque entramos distraídos también. Claro. Hoy el fútbol es emocional. El deporte, pero este deporte en particular es muy emocional. A veces basta con lo emocional. Hoy me gustó la polenta que tuvo la selección porque empezó perdiendo. Un error ahí de no ocupar bien los espacios entre volantes de marca y centrales. Y remar en contra no es fácil. No es fácil frente a Brasil en condición de local, pero Colombia tuvo esa polenta para reaccionar y para ir al frente. Yo me uno con algo que dijo Carlos Uffari, o sea, porque yo oí algunas personas hablando de que Lucho era un loquito, de que Lucho estaba muy loco, de que aquí no se puede jugar como en el Liverpool, que tiene que bajar. Y hoy dependíamos de esa locura de él, porque a veces es un Quijote que se enfrenta a tres y a cuatro y uno dice va a salir y sale. Como en ese balón que al final André le estiró el pie, pero que lo estaba ubicando ya al palo, él contra tres, incluyendo al arguero. Entonces, esa emocionalidad hoy fue fundamental porque fue contagiosa, porque el resto se fue montando y había, y obviamente la emocionalidad a veces compensa y tapa cierta descompensación que tiene la selección. Porque hay unos que están haciendo un gran esfuerzo y hay otros jugadores que desafortunadamente no andan en buen nivel. Hay jugadores que todavía no tienen el nivel adecuado, entonces uno coja la selección a ratos, pero hoy Luis Díaz fue fundamental para contagiar emocionalmente al resto de jugadores. Y fue una selección que se la jugó, Brasil le pudo haber clavado por ahí dos o tres, le pudo haber clavado, pero se la jugó porque fue y atacó. Me parece que hubo cambios importantes en nuestra selección, lo de Córdoba, lo del pelado Sinisterra, después lo del pelado Río fue vital. Para darle un poquito de tranquilidad a jugadores que ya estaban cansados. Hay un detalle, cuando se va ganando, yo soy enfermo y él lo sabe y Farid lo sabe, el cerrar los partidos y frente a Brasil era vital. Había dos jugadores lesionados y tenían que jugar lejos y el resto, así de llamar a Córdoba, a Sinisterra, atrás, a cerrar. Pero a veces como que eso no se ve y yo no sé por qué no se ve, porque Córdoba tenía que jugar en la posición de Luis Díaz, es mi opinión. ¿Cierto? Que estaba fresquito. Y Luis Díaz juegué de nueve, mijo. Híjame, juegue detrás del nueve. Ustedes dos están cansados. Vamos a defender con ocho. Otro detalle es que los laterales, faltando cinco minutos, no tienen que pasar la mitad de la cancha. No, arriba, arriba. El 4-2, quieto, el 4-2, quieto, pero nosotros a veces somos folclóricos en esto y me disculpan, pero a mí me encanta la estrategia. Yo le dije, se lo dije a Carlos en un momento, ahora viene el momento de la estrategia cuando vamos ganando 2-1. Aquí ya no hay que ir más al frente a algunos jugadores. No, es que es fácil, miren, en los partidos anteriores de Colombia en las eliminatorias, la estadística indica que Colombia es de las selecciones de todas la que más tiros hace al arco en los últimos 10 minutos. Cuando a mí me presentan esa estadística, les digo, oiga, ¿y esto es bueno o es malo? Primero, no, que el equipo termine haciendo tres tiros en los últimos 10 minutos como promedio en los partidos, es una maravilla. Y les dije, venga, estamos hablando de cuáles partidos, de estos últimos cuatro. Sí, 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 de estos últimos cuatro. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Pregunta, primera pregunta, ¿cuántos goles hicimos en esos últimos 10 minutos? Ninguno. Ah, ninguno. Bueno, ¿y cuántos goles nos hicieron contra Uruguay? ¿Y cómo iba el partido? Íbamos ganando 2-1. ¿Y cómo terminó? 2-2. Conclusión, perdimos dos puntos y no ganamos ese partido. Total, eso no sirve para nada. Eso es tribunero. No, Colombia en los últimos 10 minutos es el equipo que más tiros al arco hace. Ah, no, estamos jodidos. Le pasó a Gamero en el Clásico y lo hablamos. Pero claro, en el famoso Clásico con Santa Fe, que le empiezan a echar jugadores, ¿cierto? Pero yo después, ¿qué hizo Gamero contra Nacional en el partido en Medellín? Ah, aprendió. Ah, correcto. Exacto. Correcto. Pero resulta que este señor no ha aprendido hoy y usted lo acaba de registrar. Gracias al cielo nos hemos salvado. Correcto. Quitemos lo emocional. Ya terminamos con lo emocional. Empezamos a hablar de fútbol o no. Muy bien. ¿Cómo es posible que vamos ganando el partido? Que harto nos costó. Hasta el minuto 72 no habíamos logrado a este rejuntado empatarle el partido. Y resulta que le conseguimos los dos goles con un esfuerzo el berraco de Lucho porque fue la única amenaza que tuvo Brasil durante todo el partido. Y revisen el juego, ¿no? Y resulta que nos vamos a cobrar un tiro. ¿Fue un tiro de esquina o un tiro libre? No un tiro libre de James. Sí, un tiro libre de James. Y se fue todo el mundo para allá. Y metieron un contraataque. Afortunadamente le cayó el 22. Ay, Dios. El 22 era el único jugador, Martinelli, que había dejado el técnico Diniz en la cancha. Y cuando entró en juego las dos últimas veces solo, ¿no? Estaba sin piernas y no llegó afortunadamente. Si esa pelota le cae a uno de esos otros que entró, estaríamos hablando del 2-2 y esta fiesta no estaría instalada. Pues para que lo hablemos clarito. Mire, es increíble que un equipo haga lo más fácil, que es repetir la historia que su técnico escribió. Hoy Brasil jugó los primeros minutos como juega Flu. Y cualquiera que haya visto la final de la Copa Libertadores, André, sin necesidad de ver otro partido, se daba cuenta que eso que hoy usó Diniz es lo que usa con su equipo. En los primeros cinco minutos sale con una intensidad impresionante. Si te puede liquidar, te liquida, que fue lo que hizo con nosotros en el gol a los cuatro minutos. Después repliega y empieza a salir corto. Y es suicida. A mí personalmente eso no me gusta. No me gusta esa salida corta. Pero ¿saben por qué lo hacen ellos? Para que el contrario venga ahí, inmediatamente hacen dos, tres toques. Que si salen, se la ponen allá al que corre. ¿Cuál era? Vinicius. Y Vinicius sale lesionado. Fortuna para nosotros. Entonces abortó el plan de él. En el segundo tiempo recompone y arma un contraataque diferente. Y empieza a tocar y sale por el medio. Porque James no marcaba, Carrascal no marcaba y cada castaño solo. Y por ahí empezó a salir. Y nos crean una pelota en el palo, dos remates desde afuera y una tapada monumental de Arias. Que no se nos puede olvidar. De Vargas. De Vargas, perdón. De Vargas. Una tapada monumental de Vargas. Puso su manito allá y la sacó. O no se acuerdan. O no se acuerdan. No, es que las cosas tienen que ser claras. O sea, de un partido que pudo haber estado 2-0 y hasta 3-0 a favor de ellos, pasamos a ganar en cinco minutos. Lo padecimos un montón. La verdad futbolística es esa. Y el tema acá, el profesor Juan José Peláez ha sido muy insistente en las distracciones que tenemos. O en los primeros minutos o en los últimos minutos. Que nos cuestan puntos determinantes cuando salimos a competir fuera del país. O sea, creo que lo hemos conversado mil veces. Hubo un momento en el partido donde eso era golpe a golpe. Nosotros nos íbamos a atacar y el equipo se partía. Y quedábamos 4-1. ¿Se acuerdan? 4-1. Y ellos sumaban hasta cinco jugadores en ataque. Y ocupaban el ancho, ¿no? André, esta es una jugada de la soledad de Lucho, vea. Contra 4-5. ¿Y sabe qué? Hay una jugada que es lástima que no esté en el resumen. Y es una de esas jugadas que pasa inadvertida. Es una pelota que le tiran a Lucho hacia la tribuna de Occidental. Él va y lo cierra a Marquiños. Y él recoge para el saque de banda. ¿Se acuerda, José? Claro, claro. Y tiene que esperar. Agarra para el saque de banda, levanta la cabeza y ve tres jugadores de Brasil y ninguno de Colombia. No tiene a quién sacarle de banda. Entonces dice uno, venga. Eso en Liverpool. Ahí ya tiene a Salah, a Gapo, a Diego Yota y al hermano de Klopp. A todos los tiene ahí, al lado. Listos. Aquí no tenía a nadie. Yo sí les digo una cosa. A mí me da mucha pena y debe estar sacando pecho del profesor Lorenzo. Pero lo de hoy fue bastante régulo, ¿no? Régulo y puerto. Sí, ahí veíamos la taja de Camilo Vargas es descomunal. Es realmente influyente. Y aquí, bueno, vemos... Este es el centro, Carlos, de... Borja. De Borja. Que es medio gol. Medio gol. Es medio gol. Ay, miren esta belleza. Y bueno, aquí ya nos... Ya nos pasamos de lo emocional otra vez. Sí, 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 sí. Porque es muy merecido. Pero el buscando... Esta pelota realmente es de una calidad enorme. Es un centro que termina agarrando una comba y baja. Y acá lo de James también es realmente brillante. Es muy buen centro. Por toda la jugada previa a la C-Ríos. Que es el que los lleva y luego los trae. ¿Cierto, Porfe? Sí, extraordinario lo de Ríos. Miren, los Ríos aquí, fuera de poco. De limpia el camino. Y venir y atacar esta pelota, mire, de la manera incómoda y termina dándole el triunfo a una selección Colombia que... A ver, en algún momento pensábamos y decíamos que desperdicio no hubiera aprovechado este Brasil. Afortunadamente ganamos, pero en una condición normal teníamos que haber agarrado a Brasil y haberle metido un repaso táctico y una corralada futbolística. Pero histórica, pero histórica, está la estadística, Sandra. Miren las estadísticas del partido de Luis Díaz. Remates 10, remates a puerta 4, goles 2, toques en el área rival 15, ocasiones creadas 5, intervenciones 50, porcentaje de pases en el último tercio 100%, pases acertados 90%. No, descomunal. Es que fue él, fue él contra todos. Es una cosa impresionante lo que emotivamente, ¿cierto? De lo que estaba inyectado. Y él es el que salva este partido. Él nos dio lo emocional y lo poquito deportivo. Y nos dio lo deportivo. Miren el mapa de calor. Él nos dio lo deportivo, porque la verdad, el partido no estuvo tan bien planteado como cualquiera podría pensar. Y estoy totalmente de acuerdo con París. En condiciones normales, con un equipo jugando bien, nosotros a este equipo de Brasil tendríamos que haberle acabado 4 y ganarle tranquilamente. Por lo menos no sufrimos tanto. No, por lo menos, Carlos Proce, cuando Brasil arranca en el primer tiempo a sacar esa pelota de manera insistente y errada y equivocada desde atrás y desde atrás y desde atrás, un equipo bien puesto o un equipo mucho más agresivo, un equipo mucho más numérico en esa zona, le agarra, le mete dos, tres goles y chao, a las duchas. Es que después se ve que cuando entra Sinisterra y después cuando entra Córdoba, uno ya ve el equipo más compensado. O sea, cuando entró Sinisterra para el segundo tiempo, que ya Luchito descansaba, porque ya se recostaba un poquito para Sinisterra. Se la daban a Luchito y lo encontraban fresco. Y así todo, Profe, en un momento quedamos tan descubiertos en la mitad, que se volvió un soltero, es contracasado, ¿no? Ataque, ataque de defensa, ataque de defensa. Carrascal al final ya no le daba para ir al frente. Uno ve cómo salía la pelota de Allison por la mitad y Carrascal no estaba, James no estaba, Castaño no estaba. Carrascal estaba cansado en algún momento. Lo que pasa es que sale Mateus, sale Mateus y Carrascal le toca venir, ayudarle un poquito a Kevin. Yo le digo una cosa, Profe. Yo, joven, con una gran responsabilidad, Castaño, que tiene un buen comportamiento en términos generales. Tuve una entrega que nos dejó, que los dejó a ellos mano a mano, no sé si se acuerdan, que entregó mal y ahí fue el contraataque de ellos. Pero yo no estoy tan convencido si Castaño le da para estar solito a él y aguantar esos solitos. No creo que tenga... Él está para el doble pivote, no para el cabeza de Andy. Si van a jugar uno o dos, tiene que ser Lerma. Y después vio como se vio Lerma cuando entró. No, ya. Ahí no se llenó, se llenó esa posición. Yo pensé en algún momento cuando estaba terminando el primer tiempo que iba a hacer algún cambio para liberar incluso a Carrascal. Yo pensé que lo iba a sacar. Y lo que terminó fue ponerle más responsabilidad. Yo pensé que lo iba a sacar. Sí, no, yo pensé que lo iba a liberar, ¿sabes? En algún momento pensé que el cambio podía venir por otro lado. ¿Quieren que le diga una cosa? Mejor dicho, ya lo he dicho aquí, pero lo repito. Para mí, Lorenzo no ha encontrado el equipo todavía. No lo tiene. Él no tiene claro en dónde poner a James, en dónde poner a Borré. Además, insiste en Borré. Carlos, a Castaño no lo convocaba hace dos fechas. Hace dos fechas y ahora es insustituible. Estamos de acuerdo. Me sorprendió eso. ¿Cómo me van a decir a mí que Fabra es más que Borja? Por Dios. A Borja recién la semana pasada jugando con el Braga contra el Real Madrid. Fue el origen de la pena máxima que Lunin tapa, ¿verdad? Comenzando el partido. Y fue la figura, revisen, la figura de ese partido de Champions del Braga. ¿No? Hoy comienza Machado. Me parece muy bien. Pero cuando tú tienes a Borja y a Machado, ¿para qué vas a estar pensando en otro lado? No tiene sentido. Es una bobada. Para mí, no ha encontrado el equipo. No lo ha encontrado. Tenemos un solo lateral derecho, que es Muñoz. Qué importante que fue. Lo dijimos ayer. Importantísimo. Trajo a Mina y hoy lo mandó para la tribuna. ¿Ustedes me pueden explicar eso? No, no puedo explicarlo. Es que es muy difícil, ¿eh? Y yo estoy casi seguro que Jerry va a jugar en Asunción. Estos triunfos maquillan una realidad. Aquí, la gesta de lucho hoy maquilla una realidad. Y es que estamos enredados con el peor Brasil de los últimos 15 años. Yo dije equivocadamente, lo admito, que este era el peor Brasil después del 2014. Mentí. Era mejor ese equipo que este. Mucho mejor. Además, porque ese era equipo, este no es equipo. Este creo que era la primera vez que se juntaban. Hoy estuve preguntándole a los historiadores y estadísticos cuántas veces esta alineación que salió hoy había jugado. La respuesta es, es la primera vez. Pues Colombia es la única selección invicta en este momento en la eliminatoria. Hoy la sorpresa fue por cuenta de Uruguay Frente, Argentina. Brillante, espectacular victoria, que también me pone muy feliz. Nos falta el himno. Sí, falta el himno uruguayo. Vamos, Uruguay. Arriba vos, no sea malo vos. Voy a hacer nuestra primera pausa, porque como ustedes ayer, el gato se va y... Del gran Dibu, que hoy le clavaron dos en la bombonera, qué paseo les metieron, perdieron el invicto. Sinkiera hablamos de eso también, una cabonita. ¿Sabe qué? De Messi. Lo voy a complacer. Después de sus palabras de anoche tan generosas, cuando yo me fui... ¿Qué dijimos nosotros? Le voy a poner el resumen de Argentina frente a Uruguay. Ah, qué lindo. A ver, vamos a ver esa brillante victoria del día de hoy. Y así no haya sido brillante, fue brillante, porque de todas maneras... Mire, es que además... Qué fiesta, ¿no? Qué mala suerte da jugar en la cancha de Boca, ¿no? Le aseguro que este partido en la cancha de River no lo pierde Argentina. Pero ya no van a volver ahí. Bueno, ves que van a volver ahí, hombre. ¿Será Roldán? Sí, no, Roldán. Riquelmezala todo eso, hombre. Hay elecciones ahora el 2 de diciembre, ¿verdad? Si Dios quiere, gana Macri. Uy, vea, primera... Y sabe cómo consiguen el primer gol, Profe, presionando. Como Colombia presionando en el primer tiempo. Mire qué pelota le pone a Araujo. Al vacío. Y tan remata. Me escribe aquí un historiador y me dice... Es la primera vez en la historia que Brasil, de nueve puntos, consigue uno. Bueno, nosotros estamos mirándolo de hoy, pero viene de perder con Uruguay. Viene de empatar con Venezuela. Casi no le gana Perú. No, es que el problema es delicado de Brasil. Muy delicado. La próxima fecha es Brasil-Argentina. Brasil-Argentina. Los dos perdedores. Y aquí viene la presión, mire la presión, mire, mire. Encima, 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 encima. Se la sacaste. Se enguaraló, listo. Le pasó de largo y ahí está. La pone al otro lado y llega solito. Araujo. Qué central, ¿no? Qué jugador tan bravo. Y está jugando delantera al derecho. Pero qué jugador tan bravo. Y la pregunta es, ¿cómo hizo para llegar ahí, Dios mío? Llega. Y para definir como delantero, hombre. Es un jugador que merece un buen equipo, hombre. En Europa. ¿Qué le pasó a Argentina? ¿Cómo que qué le pasó? Que algún día alguien lo tenía que desmascarar. Llega un momento donde ya... Sí. Mire, uno puede mentir un tiempo, pero toda la vida no. No, porque llega también un momento donde desafortunadamente... Desafortunadamente, esa zona de confort termina... No hay tanto elogio, marea, André. Eso sí. Mucha lambonería, mucho elogio. Lo mejor del mundo, lo único. Ya estaban de gira, ¿no? Los inventores del fútbol. Ya estaban, era de gira, no en una eliminatoria, sino de gira. Sí, de maravilla. Ahí está. Ahí está. Contraataque de Manuel, oyó. Arranca. Muy estilo Bielsa. Arranca desde antes de la mitad. Ese amague de Darwin antes de patear desacomoda el Divo. Eso es la virtud de un verdadero goleador. No le decía que... No me salía la palabra. Esa zona de confort a veces... Si algo lamento yo en el fútbol colombiano. Mire, mire ese amague ahí. Ahí lo descontrola. Es que Bielsa le haya dicho que no a Colombia. En el momento en que Luis Bedoya lo contactó y lo tuvo casi contratado. Yo sobre eso les puedo contar toda la historia porque la conozco toda. La reunión en Miami. Cuando fueron a Miami y se reunieron Luis Bedoya y Bielsa. Bielsa se sentó al frente de Bedoya y le dijo... Creo que eso está en parte en el libro mío, creo. Le dijo... Si la Tebaida tenía estadio. No, pues es una parte. Le dice... Presidente, tenemos más o menos unos 120 jugadores. Y abre un cartapacio. Y están todos los jugadores del fútbol colombiano. ¿Un cartapacio es...? Un mamotreto así. Ah, ya. Abre un mamotreto. Y ahí, en ese Bademecún, encuentra jugadores que incluso Bedoya, le contó alguna vez a alguien del Comité Ejecutivo, ni había oído mencionar. Había hecho un estudio total. Y le dice Bedoya... Eh... Profesor... Y él le dice, un momento. No me vaya a decir que usted va a jugar la eliminatoria en altura. Porque yo no soy un técnico de altura. O sea que Bogotá la descartamos. ¿En dónde tiene usted la sede? Y Bedoya le dice inocentemente, en la Tebaida. Y el estadio de la Tebaida, ¿cuántos espectadores tiene? Y él le dice, no, 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 perdón. Es que la Tebaida queda aquí. Y empezó a explicarle en un mapa. Y nosotros jugamos en Barranquilla. Como así. O sea, Colombia juega. Entren en un lado y juega en otro. En ese tiempo no estaba pues la... La sede de aquí. Y le dijo, pues sí. Dijo, no. No, no. A ver, presidente. Yo creo que estamos equivocados. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo me voy con usted. Si usted me deja un mes trabajar con el equipo. Y yo quiero ver si tengo el feeling con los jugadores. En donde yo quiero trabajar y como yo quiero trabajar. Y le digo después de un mes si vamos o no vamos. Y eso a Bedoya le pareció un espertento. Como así que le voy a dar un mes la selección. Y después del mes. Y esta razón tiene, ¿cierto? Pero Bedoya, Bielsa se llenó de inquietudes y dudas. Cuando se dio cuenta que Colombia entrenaba en la Tebaida. O que iba a entrenar en la Tebaida. Y que jugaba en Barranquilla. Como así. Yo supe. ¿Cómo es? Además que Bielsa trabaja con los dos equipos. La 20 y la de mayores. Él lleva como Sparring la 20. La selección hoy, por ejemplo, de Uruguay. Que fue a Argentina. Fue con la selección sub-20. Y van los dos equipos. Eso es una hermosura de plan. Ah, eso es divino. No, pero... Y el aprendizaje. No, no, aquí le sirve el Lorenzo. No, aparte de convencir, es sembrar. Eso, eso, eso hubiera sido para el fútbol colombiano la gran revolución. Eso es extraordinario. Porque él se hubiera abierto la puerta de la renovación. Cosa que actualmente no existe. No estaríamos padeciendo pensando en el preolímpico. Mejor vamos a la pausa. Mejor vamos a la pausa. Hoy estamos de fiesta. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No sé. Sheila, venga y nos cuenta. Venga y nos cuenta. Entre, entre. Venga, venga, venga. Venga, Sheila, que usted es la favorita de nosotros. Ay, tampoco. ¿Qué fue? ¿Qué es esto? Usted me quiere poner a estrenar peluca con la mona al lado. No, no, no. Rueda de prensa de Brasil se enoja, no sé, por algo de logística con representantes de la FIFA que normalmente vienen de un color hoy estaban de verde, que son de nuestro país en este caso y en eso estamos, porque uno de ellos se va al piso. Aquí veo trompadas, miren. Sí, agresiones, agresiones, pero son de la FIFA, con logística, colombianos, pasa todo bien. Oiga, increíble. Sheila, muchas gracias. Entonces, estas cosas con Brasil no existían, Brasil era el todopoderoso, pero es que, la verdad, un punto de nueve, es una murga. Sí, la verdad, sí. Es pesar tener lo que decir. Hay una confusión. La decadencia total. Hay una confusión futbolística e institucional en esta selección y en esta delegación. El técnico es interino Farid. Esperando por el que no saben si va a llegar. Claro, que viene Ancelotti. No, pues ojalá venga Ancelotti. Le haría un gran favor al Real Madrid. El que ha ganado la Champions, la azul. Ah, bueno. La Champions también la ganó tres veces y su seguidas. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Bueno, eso no, eso a mí tampoco me mueve la aguja. Eh, no tienen técnico en propiedad. Jugadores lesionados, jugadores que no quieren venir porque se nota que no quieren venir. Y con unos y con otros jugando como nunca, horriblemente mal. Muy triste, muy triste. Y es una realidad porque es que, mire, en ningún caso hemos dicho que Brasil sea fácil. No, dijimos que es débil. Y en segundo lugar, nunca hemos dicho que sus jugadores sean malos. Son buenos pero están jugando mal. Y como hacemos pues, a nosotros nos ha pasado también. Asequible y que teníamos que aprovechar. Claro, sí, aquí se dijo. Por eso no he querido entrar en esas Honduras porque aquí eso lo dijimos ya con, con, repetidamente. Este es el momento para ganarle a Brasil. Y si no le ganamos, llegué a decir, nos dedicamos al atletismo, nos dedicamos a, a qué, a los bolos, a las, a las, las canicas, ¿son esas? A las canicas. Sí, es que en Júcuta se llaman metras. ¿Metras? Metras. En Bogotá son, eh, piquis. Piquis. Canicas, bolas. Unas bolas. Bolas. En Júcuta son metras. El carambombo, el bombo era el más grande. Correcto. Bueno, o al pelota envenenada. Y en la costa. Escondido. Pero venga, no nos olvidemos, saludos a Laurita, hola. ¿Cómo lo vamos a saludar? Laurita. Es que en la costa, ¿cómo es que se llaman las metras? Venga, nos va a saludar a Laura. No, estoy tratando así a Laurita, un abrazo. ¿Cómo es que se llaman? ¿Qué, las bolas? Sí. Jorjito, ¿cómo se llaman las, las canicas? El juego de canicas en la costa. Bolita, uñita. Bolita, uñita. Ah, porque era aquí así. Ah, porque le hace uno así. Bolita, uñita, casi que no puedo. Como un pastorejo. Bueno, ya. Se acabó el recreo. Salud a Laura. Se acabó el recreo porque hablaron... Laura. ...James, David, Rodríguez y Luis Díaz. Aquí están. Bueno, primero que todo agradecerle a Dios porque él todo lo hace posible. Hemos pasado siempre por momentos duros, pero la vida te hace fuerte y valiente y creo que ese es el fútbol y no todo el fútbol, sino la vida. La verdad que hicimos un buen partido. Él sabe que respeto mucho. En los últimos 15 días creo que lo ha pasado mal desde la distancia, intenté estar con él. Y bueno, yo creo que todo el grupo es un grupo de muchos hermanos y bueno, hoy se vio demostrado. Hemos hecho un excelente partido. Pero bueno, al final yo creo que no hemos ganado nada. El día martes tenemos otro partido. Tenemos que ir a ganar. Ay, la felicidad de ellos nos representa. A mí me representan ellos dos hoy. Extraordinario. ¿Sí o no? Excelente. Yo le vi una seguridad a Luis. O sea, no lo había visto hablar hace mucho tiempo. Aparte de la frescura del costeño. Él transmite poco, ¿cierto? Sí, él transmite poco. Tramite una tranquilidad. No, me está lesionado. No, es normal. Es parte de la lucha que hay en el fútbol. Oye, y estaba a punto de salir. Estaban ya preparando el cambio. Yo pensé que estaba mal lesionado. Pero lo que él dijo. No, yo no. Minutos 70 y más que me van a pedir a Campas. No, y él hoy estaba en un estado... De gracia. No, hicimos mucha fuerza para el gol, ¿no? Desde el primer gol que recibimos, él regañó y estaba... Él tenía hoy absolutamente toda la voluntad y el estado de ánimo para ser diferencial. Es que él fue un estado de ánimo hoy, creo yo, para el equipo. Porque yo no sé si ustedes se fijaron, pero además los jugadores, no sé, en el caso de James y los otros, les entraban, lo buscaban todos a él. O sea, es como si todo el equipo... Pues yo no sé si era porque íbamos perdiendo. No lo sé. O sea, porque había la necesidad de correr. Porque él es el solitario. Pero, pero... Sí, él fue el único que hacía presencia. Él es el único que hacía presencia. Estaba desaparecido Borré. James llegaba hasta cierto punto, como siempre. Carrascal, usualmente acertado. Hoy fue desacertado en el... Hombre, tranquilo. Este reloj empieza a hablar solo. Desacertado. Poco usual, ¿eh? ¿Sabes qué me gustó de Carrascal, Carlos? No vio que la primera pelota que puso por allá. Que el primer tiempo de las dos, tres recuperaciones a través de agresividad fueron de él. Claro, que casi le generan el primer gol a Colombia, que fue esa pelota que robó. Él se la dejó a James para que la diera a Lucho y Lucho la tiró abajo. Yo digo que al principio a Lucho, Lucho era muy solo, pero después por la necesidad de ganar, de empatar, de jugar, la gente trataba de igualar un poquito la velocidad de Lucho. Ya en el segundo tiempo con la entrada de Sinisterra. Eso fue vital. Yo no sé. Y yo sé que... Por eso le digo, es que el técnico no ha encontrado el equipo antes. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que el técnico no ha encontrado el equipo. Y hoy faltó quizás el jugador de mejor nivel, el muchacho John Arias. Y que lo tendremos seguramente frente a Paraguay. Campas está en un momento que había que aprovecharlo. Y lástima que no ha venido... ¿Quién? Casierra. Que no ha venido Casierra. El partido era para Casierra. Ahora hay un tema y yo sí me van a perdonar, pero yo a Lerma no lo dejo nunca afuera. ¿A quién? A Lerma. Ah, no, no. A mí me sorprendió. Se los juro que a mí me sorprendió un montón. Dejando claro que a nosotros nos gusta mucho ese pelado Kevin Castaño. Me encanta, Kevin Castaño. Me encanta, pero el partido... Pero ese es incoherente. Hace dos fechas lo dejó por fuera. Hace dos fechas lo dejó por fuera. Lerma es un líder y conoce la posición. Fútbol internacional mucho rato. En el juego aéreo protege mucho esos centrales. Lerma puede ser el Edwin Valencia del 2014, André. Edwin Valencia. Es un bárbaro. Total. Que era el que nos ayudaba ahí en todos lados. De hecho, cuando Néstor Lorenzo, ayer que estaba en la conferencia de prensa y le preguntaban por la Liga Colombiana, decía, no, me encanta la Liga Colombiana. Así se nota que le gusta mucho. De hecho, pues es muy difícil competir porque mira los equipos de afuera, el universo que tienen en el exterior y pues nosotros también. André, vea. Pero nosotros no somos de élite como los equipos de afuera, ¿sabes? Como que tú ves las convocatorias y es, no sé, Real Madrid, Manchester City. Pero hacer goles aquí en Colombia es más difícil que hacer goles en la MLS. Es que tiene que tener en cuenta el fútbol colombiano, los laterales, Mateo Puerta porque no está. Entre otras cosas, la Liga Colombiana, y hoy salió una estadística, es la que menos extranjeros tiene. O sea, prioriza el jugador colombiano. Y es increíble que el técnico nacional, que no es colombiano, pero su asistente sí, ignoren y le hagan el asco a la Liga. Cuando tenemos jugadores como Mateo Puerta. Como Quiñones es el central de Águilas. Portilla, de la América. ¿Cómo es posible que Portilla no pueda jugar aquí, hola? Ay, Marco Pérez. ¿En serio? Marco Pérez. Marco Pérez de nueve. En un partido como hoy de perreo, de meter. Marco Pérez. Ay. Ay, papita paloro, mijo. Pero no, no los llama, ¿cómo hacemos? Y esta pelea, el que la quiera dar conmigo, vamos, pero yo la voy a dar hasta el último día. Sí, la Liga podría tener. Porque me parece que es una falta de respeto para con la Liga Colombiana, cuando tenemos jugadores que pueden perfectamente hacer parte de esta elección. Carlos, y cuando uno además pierde un lateral y piensa en llamar un central y no ver un lateral de acá que podría llamar perfectamente para que se llegara. Y hoy nos salió con una disculpa, o ayer salió con una disculpa, que es que Román se lesionó. No, no, yo le admito que a Román lo iba a llamar, porque Román estuvo bloqueado en Nacional. Había dos jugadores bloqueados, que eran Román y Mier, antes de la elección. Con mala suerte. Con mala suerte. Pero entonces, si se le cae a Román, si se le cae a Román, ahí está Mateo Puerta. Es muy bueno, Mateo Puerta. Ese Mateo Puerta les ha dado muestras hasta la saciedad. Pero bueno, pues yo creo que el mensaje... Ah, no, seguramente, mire, ese va a ser el contentillo. Porque como esos argentinos son tan hábiles, y nosotros nos dejamos engañar de ellos, él va a llamar para esos partidos del 10 y el 16... A Marco Pérez. Correcto, va a llamar a Marco Pérez, va a llamar a Pulano. No, pero estamos en finales. Estamos en finales. No, pues tendrá que llamar a quienes no clasifiquen a la final. Pero es que la convocatoria que se hace... Pero no va a poder llamar a los otros que han quedado afuera, porque ya van a tener casi tres semanas de vacaciones. Los que no entraron dentro de los ocho. Va a tener que llamar de los ocho, de los seis equipos que no van a la final. Oye, ¿a quién se le ocurre un partido contra Venezuela el 10 de diciembre? Y otro el 16 contra México. ¿A quién? A Lorenzo. ¿Para qué? Para darle contentillo a esos jugadores a los cuales no llama ahora. Es que victorias como la de hoy pueden hacer mucho daño. Ya quedamos claritos, pero claritos en lo emotivo. Estamos felices por lucho, por el triunfo de la selección, que además era una obligación frente a la debilidad de Brasil. Pero hasta ahí, ya, hasta ahí. Vamos a seguir hablando en serio de lo que está pasando. Una victoria como esta, si no la analizamos bien, nos puede dañar el caminado del futuro. A mí no me preocupa la clasificación, yo ya lo he dicho mil veces. Mientras exista Perú y mientras exista Bolivia, no hay ningún problema. No, tranquilos que esos son los que nos van a clasificar, así perdamos todos los puntos. No, aquí hay que hablar de otras cosas que estamos haciendo de cara al futuro. Mire, usted ha dicho repetidamente, queremos ser el Marruecos. Con esta selección no vamos a ser el Marruecos. Miren, dos cosas. La primera, antes de ir con las declaraciones de Néstor Lorenzo, que está dichoso seguramente. ¿Hay que oírlas de verdad? Sí, señor. Aquí René Huedekin nos cuenta la historia de lo que pasó. La Confederación Brasileña de Fútbol no quería hacer la rueda de prensa en la mesa de los logos comerciales de la federación. Ellos montaron un set dentro del recinto de la sala de prensa del estadio y eso no era posible, pues porque hay unos compromisos y porque estamos en nuestro lugar y reaccionaron violentamente con este episodio. Se tomarán medidas legales para los implicados en la Delegación de Seguridad de la Confederación. Eso fue lo que pasó. Yo tengo entendido que el local es el que pone el backing con los responsables. Claro, como si uno fuera ya... Como si uno se jugó aquí. Que son los que garpan. Por supuesto. Bet play, bet play, apuesta a la tupación. Autoriza con el jueves. Y RCN también. Aquí está Néstor Lorenzo. Enseñadamente nos hicieron el gol a los tres minutos, creo, y remar en desventaja no es fácil. No es fácil porque hay que asumir riesgos. Para atacarlo a Brasil hay que asumir riesgos. Y bueno, el equipo estuvo a la altura y gracias a Dios se pudo dar vuelta, ¿no? Pero la verdad que siempre te arriesgás a que te hagan el segundo antes del empate también, ¿no? Y bueno, el equipo entendió. Creo que crecimos en ese sentido porque marcaron muy bien los muchachos aún en inferioridad numérica o haciendo temporizaciones en algunas jugadas donde nos agarraron mal parados, donde perdimos la pelota y tuvimos que hacer transiciones defensivas. Y bueno, los muchachos dejaron el corazón, dejaron el alma en la cancha y tuvieron premio. Por favor, aquí vamos. Controlen a Sheila en todo caso. ¿Qué? ¿Con qué íbamos? No. Ya hay que voltear la página y... ¿Con Paraguay? Vamos a ver el resumen de Paraguay y Chile. Ah, Paraguay y Chile. Sí, señor. ¿Podemos volver a ver la victoria de Uruguay? No, podríamos repetir la de Colombia si usted quiere. Está bien, está bien. Juanpa, ¿me confirmas, por favor? No, vamos a la pausa. ¿Cómo les parece? Podemos ver el resumen, pero después de la pausa. Pero explique, usted se va porque usted es una niña muy juiciosa, que se va a ir a capacitar, va a seguir estudiando, ¿no? Señor. Le deseamos lo mejor. La mejor de la suerte. No, la mide el cuenco de Pepa. ¿El qué? Ah, sí, 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 el restaurante de Madrid. Se va a una de las ciudades más hermosas del mundo, donde se traiga alguna cosita. Voy a traerme lo mismo que usted me ha traído de Medellín. Yo le he traído muchas cosas, pero usted no ha querido. Madrid, puro aguacate. La felicito. La felicitamos, nos sentimos muy orgullosos. Pero acá queda Vane. Párenle, vos las jueces, que hay que manejarse bien, ¿o yo? Yo no manejo esto. No, hay que decirle a Vane que no se amanguale para allá. Él. Ah, bueno. Él no se amanguale para allá. Él orquestó todo el desorden. Entonces, se caotizó ayer. Él fue el que arrojó el desorden. Entonces, consientan mucho a Vane. Y nosotros nos vemos en la siguiente edición de Planeta, porque solo es por unas semanas que estaré por fuera. Y por eso no podré acompañarlos en este maravilloso programa de Planeta Fútbol. ¿Y qué tal si nos vamos todos para Madrid y hacemos el programa de Madrid? Ah, bueno. Me parecería espectacular. Por ahora les tengo una recomendación. Lunes a las 8 se ven entonces liderado esta vez por Vanessa Palacio, como siempre, que estará tratando de domar a estos señores que no aprenden y que ayer hicieron fiesta. Como no hay tiempo, un solo que aprendimos hoy, hoy el corazón estuvo por encima de la raza. El corazón manda. Y con eso bastó. Feliz fin de semana. Disfruten la victoria, disfruten este momento, porque por primera vez en la historia le ganamos a Brasil. Chao. Nota. ¡Gracias!